Nos encontramos con Javier Vera en el taller de Cliva, vamos a seguir recorriendo esta zona donde, bueno, viene haciendo un trabajo de electricista, gomero también, bueno, muchas capacitaciones. Javier, contanos un poquito a qué es lo que te dedicas acá y bueno, el conocimiento que tenés. Bueno, buenas tardes ante todos, bienvenidos otra vez. Entonces, hoy en día estoy como técnico, trabajando con los equipos bilaterales, o sea, me especializo más que nada en esto, en reparación, programación, reparaciones de algunas piezas que no se consiguen acá, que vienen directamente de Italia y bueno, buscamos la forma de también repararlas acá. O sea, todo lo que sea automatización, bueno, hoy en día me dedico a eso. Lo reciente veíamos testeando, ¿no?, los cables acá en lo que es esta unidad móvil que obviamente tiene mucha responsabilidad porque ustedes están a cargo para que el funcionamiento sea el óptimo. Sí, sí, tal cual. O sea, va todo en conjunto. Lo que es la hidráulica, controlado por la unidad lógica programable, el PLC, que obviamente toda la parte electrónica tiene sus fallas. La hidráulica mucho no falla, pero la electrónica sí suele fallar bastante. Y es, por ahí, una falla pequeña o un cable en falso contacto, te lleva una hora y media, dos horas, depende de la gravedad. O si tenés alguna en la instalación, también te lleva mucho tiempo. Por eso hay que meterle cabeza y, bueno, lectura de planos, que eso también lo hacemos. Bien, Javier, para que la gente te conozca personalmente, bueno, sabemos que hiciste una capacitación en Italia, tuviste el privilegio, ¿no?, de viajar para poder hacer esas capacitaciones y, obviamente, incorporar muchísimo conocimiento que te hubiese demandado mucho tiempo acá. Sí, en el 2016, la empresa nos envió, cuando se adquirió estas unidades, a la empresa Nord, de Cunio, nos envió a hacer una capacitación en varios tramos. Tuve la suerte de poder ir, capacitarme, conocer desde el proceso, desde el armado de este pie de apoyo hasta la última programación del PLC. y trabajar en un taller de reparaciones, que reparamos también equipos que venían de España, de Francia. O sea, fue una buena capacitación. Y, aparte, conocer también. Hoy en día tenemos contacto con los chicos de Italia, con los técnicos de allá, que también nos cuentan las innovaciones que ellos van teniendo. Y nunca perdimos el contacto, siempre estuvimos en línea con ellos. Javier, es inevitable al escucharte que esto, obviamente, no lo incorporaste, sino que ya naciste con este sentimiento, ¿no? Nos contabas que desde chiquito te gustaba jugar justamente a ser mecánico. Sí, mirá, como te decía, yo de chiquito, en dos sillas ponía una caja de cartón, miraba hacia arriba como que estaba haciendo algo de mecánica. Siempre me gustó, me encantó, me apasiona lo que hago. Por eso hoy en día le pongo ganas y cuando algo no entiendo, bueno, trato de buscar la forma de aprenderlo. Aparte, leo mucho, me gusta mucho la lectura y cuando algo no lo entiendo, busco la forma de poder aprenderlo. Te vemos muy detallista, ¿no? ¿Te tocó en algún momento hacer alguna falla, algún trabajo mal, que luego haya tenido consecuencias en la calle, o algo que obviamente después haya llegado en algún reto de la parte de la empresa? No, hasta el día de hoy por suerte no, porque mi trabajo lo veo, lo pruebo nuevamente, lo vuelvo a probar, para que no tenga ese problema, para que no falle en la calle. Porque es una responsabilidad muy grande la que tenemos, por ejemplo, en la calle. El contenedor sube a 6 metros, gira, llega a caer arriba de alguna persona, o sea, yo directamente ya, yo por voluntad propia me iría, no trabajaría más por esa falla. Por eso siempre que agarro un camión como este, lo pruebo muchas veces, para no tener ese problema. Y por suerte, gracias a la empresa hoy en día, nunca tuve una queja, nunca me llamaron para retarme por algo que haya hecho, todo lo contrario, por suerte siempre felicitaciones. Javi, sos muy apasionado, nos contabas recién que estabas muchas horas también trabajando por la consecuencia de la pandemia, de que muchos compañeros no pueden ir. Cuando salís de acá del trabajo, ¿qué es lo que hacés? ¿Seguís haciendo mecánica, sos de estar haciendo también electricidad, o dejás de un lado un poco trabajo? No, cuando salgo de acá me desenchufo y estoy para mi familia. Aparte, estoy edificando en mi casa y bueno, en casa soy plomero, pintor, albañil no, porque mucho no me gusta la albañilería, ¿viste? Pero sí, aprendí a hacer cielos rasos, como toda edificación. Y nos gusta salir mucho, estamos mucho tiempo en familia, y eso es lo bueno, el tiempo que le saco a mi familia al estar acá, o sea, hoy en día en tiempo de pandemia, que lamentablemente nos tocó estar muchas horas, mucho con mi familia no pude estar. Pero hoy en día que estamos un poquito más tranquilos, con las vacunas, con todo esto, estoy mucho más tiempo con ellos, tiempo de calidad. Pero siempre, para los actos de los chicos, siempre estuve. Es que eso es lo bueno. En otros momentos, en otros trabajos, hay gente que por ahí no pueden estar, cuando juran la bandera, cuando tienen un acto mínimo. Yo, por suerte, gracias a la empresa y al gremio también, nunca falté a eso. Muchas gracias por contarnos la persona que sos. No, por favor, a ustedes por venir, gracias. Y cuando quieran son bienvenidos, chicos. Muchas gracias.